Hola, soy Lorenzo de atareado.es y hoy te traigo una nueva píldora pitónica. Y una nueva píldora pitónica que dependiendo de tu conocimiento de programación probablemente te resulte muy interesante. Si ya lo conoces probablemente no, pero si no lo conoces resulta muy interesante. Y es que los test unitarios es muy probable que hayan venido a cambiar tu vida. A lo mejor eso es muy radical esto, ¿no? Probablemente sí. Bueno, ¿qué es esto de los test unitarios? Bueno, pues simplemente se trata de que cuando defines una función, por ejemplo la suma de dos números, un test unitario lo que tiene que comprobar es que el resultado de esa suma sea efectivamente el resultado que tú esperas. Y tú dirás, bueno, pero es que el resultado que yo espero de una suma va a ser siempre la suma. Pues no siempre es así. ¿Por qué? Muy sencillo, porque cuando tú sumes dos números enteros seguro que el resultado va a ser un número entero. Con lo cual lo que tú esperes sea lo correcto. ¿Pero qué es lo que sucede cuando sumas dos cadenas de texto? Pues en este caso el resultado no va a ser un número entero, no va a ser un valor, sino lo que te vas a encontrar es que va a ser una concatenación de esas dos palabras. Con lo cual ese valor que tú esperabas, que sería cero, no va a ser tal, sino que va a ser otro valor. Quiero decir que al final tú tienes una función y tú tienes que comprobar que los resultados que te da esa función son exactamente los resultados que tú esperas. Y esto es lo que se hace con los test unitarios. Precisamente para esto han llegado los test unitarios, para comprobar que todo lo que tú haces es efectivamente lo que tú esperas. Así que vamos al lío. Voy a crear una función, voy a crear una función que se llame suma, que sume dos valores. Y lo vamos a hacer así, return a más b. Así simplemente. ¿Vale? Y ahora vamos a crear una función que se va a llamar test ejemplo, que lo que va a hacer va a ser importar, perdón, from, ejemplo, import, suma. Esto ya lo veremos en un capítulo posterior, todo esto de las importaciones, pero es para que te hagas una idea ahora mismo. Y ahora lo otro que nos vamos a traer es el import, bueno, esto va antes, import, unit, test. Y ahora vamos a crearnos nuestra clase de prueba, nuestra clase de test, test, suma, que lo que vamos a hacer es unit, test, punto, test, case. Bueno, vamos a hacerlo de una manera más elegante. From, bueno, es que me tengo que traer las dos cosas. Va, lo voy a dejar como estaba. Bueno, voy a, va. From, unit, voy a traerme unit, test, import, test, case. Y así traigo menos cosas. Y ahora vamos a crearnos nuestra clase de test, class, test, suma, que va a heredar de test, case, y la primera va a ser test, suma, le vamos a poner 0, 1, self. Y lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente, result igual a la, igual a, suma, 1 más 1. Y ahora vamos a comprobar, self, punto, assert, true, digo, perdón, assert equal, result, coma, 2. Y por último hacemos el if name, es igual a main, unit, test, punto, mira, voy a hacer otra cosa, import main, main, vale. Y ahora vamos a, vamos a ejecutarlo y te lo vuelvo a explicar. Python, test, ejemplo, nos dice que ha ejecutado un test y que el resultado ha sido correcto. ¿Qué es lo que he hecho al final? Bueno, pues lo que he hecho ha sido dejarlo esto un poquito más limpio, que simplemente ha sido poner que from unit test nos traiga la clase main y la clase test case, la clase main lo que va a hacer es comprobar todos los test unitarios y luego dentro de la clase test suma lo que vamos a hacer es esta primera y que lo hacemos es el resultado de nuestra función que era suma 1 y 1 y le decimos asegúrate que son iguales 2 con el resultado, vale. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que vamos a hacer es el segundo test que vamos a reemplazar esto y vamos a añadir, y vamos a poner, por ejemplo, R2. Vamos a seguir comprobando exactamente lo mismo, pero ahora nos va a dar un error. ¿Ves? Error. 3 no es igual a 2. Nos dice aquí en el primer puntito que este ha funcionado, el segundo ha fallado, nos dice dónde ha fallado y nos dice toda la comprobación de texto. Vale. Vamos a hacer otra cosa ahora. Aquí vamos a poner A y aquí vamos a poner B. Y como A, el valor de A es 0 y el valor de B es 0, aquí lo que tenemos que hacer es poner 0, ¿verdad? Vamos a ejecutarlo y nos dice que no, porque lo que hace es concatenar A y B. Pues vamos a modificar nuestra función ejemplo y lo que vamos a crear es otra función adicional que va a llamarse convert valor, donde dice que try lo va a convertir a un número flotante. valor es igual a float, valor, except valor igual a 0. Bueno, aquí vamos a hacerlo de otra manera. Retour, except, no, así está como lo estamos haciendo, está bien, venga. Retour valor. ¿Vale? Ah, perdón. Y claro, evidentemente aquí lo que tenemos que hacer es convertirlo. Convert A y convert B. Y ahora si ejecutamos, efectivamente ahora está bien, porque el valor que esperábamos que era 0, ahora sí que es 0, porque hemos convertido A a su valor y B a su valor, que el valor de A es 0 y el valor de B es 0, con lo cual 0 más 0 es 0. Vamos a hacer otra cosa. En lugar de, vamos a añadir otro test, perdón, este test que es lo que va a hacer, en lugar de esto vamos a poner R1 y R2 y esto tiene que valer 3. R3, R3, ahora sí. Y ahora sí. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho ha sido convertirlo. Si no utilizáramos la función de convertir, nos daría un error. Fíjate, vamos a hacerlo, nos daría dos errores en este caso. Ahora vamos a hacer, vamos a ejecutarlo. Este es ejemplo y nos da dos errores. El primer error donde era A y B, ya lo sabíamos, y el segundo error que hemos hecho 1 y 2, como son enteros, perdón, como son cadenas de texto, lo que nos debe devolver es una cadena de texto concatenada, que es 1 y 2, que evidentemente va a ser distinto de 3. Fíjate la importancia de realizar estos test unitarios. Ya has visto que no tiene nada del otro mundo, simplemente son pequeñas pruebas que tú vas haciendo y aquí lo más importante, más que las pruebas, es plantearte los resultados que quieres obtener, de manera que tú ante determinados inputs, ante determinadas entradas, obtengas exactamente la respuesta que tú esperas. Y aquí es donde viene la gracia realmente de todos los test unitarios, que tú establezcas y plantees todos aquellos test unitarios que esperas que el resultado concreto, es decir, ante, por ejemplo, dos valores enteros que el resultado sea un valor entero, ante, por ejemplo, dos cadenas de texto que el resultado sea cero, ante el resultado de dos números enteros que sea, de dos números reales que sea otro valor, en fin, todos estos planteamientos te los tienes que hacer y todos estos planteamientos te los tienes que hacer con los test unitarios. Es más, a lo mejor lo tienes que hacer al revés, plantearte primero todos los test unitarios que es lo que dices, las respuestas que se van a generar a cada una de las entradas y en función de eso generar el código. Es decir, como has visto, yo lo que he hecho ha sido esta función a ver si me deja vale, como ves, yo lo que he hecho ha sido esta función y esta función la he diseñado desde el principio como return a más b pero, yo lo que podría haber hecho han sido, eran los test unitarios, es decir, lo que primero tendría que haber hecho eran estos test entonces yo me hago estos test y yo digo, bueno, pues entre uno y uno pues el resultado tiene que ser dos con dos textos tiene que ser cero con i una vez hecho esto digo, ah, pues mi función realmente no tiene que ser a más b sino tiene que ser convert a más convert b para que el resultado sea exactamente el que yo espero. Esto es el desarrollo conducido por test unitarios pero bueno, esto ya es un paso más allá simplemente has visto aquí una herramienta muy potente sobre todo una herramienta muy potente que te va a permitir de una manera relativamente sencilla relativamente cómoda y práctica comprobar que todo el código que tú estás haciendo genera los resultados que tú esperas y esto es brutal yo en concreto en muchas ocasiones lo que lo estoy utilizando es básicamente para comprobar que efectivamente los resultados que estoy obteniendo son los resultados que espero es decir empiezo a desarrollar una aplicación o un código o generar una función y la pruebo y la pruebo con los test unitarios y veo que efectivamente el resultado es el que toca y sigo programando y así voy construyendo mi aplicación poco a poco desde los test unitarios hacia afuera y nada más esto es un poco lo que te quería contar esto es un poco lo que quería explicarte sobre los test unitarios y ahora queda todo de tu lado que los apliques o no los apliques es solo cuestión tuya pero ya te digo que esto es una ventaja realmente espectacular un saludo y nos vemos en un siguiente vídeo en una siguiente píldora pitónica hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!